Los saludamos desde Neiva, está ahora una caravana, recorre las calles de la ciudad en solidaridad por los policías que están asesinando en Colombia. Moteros, personas en diferentes vehículos, ciudadanos del común, han llegado hasta el comando de la metropolitana de la ciudad, donde se encuentra esta inmensa, inmenso banner, esta pancarta de los policías, los 36 policías asesinados hasta este momento. Hay un grupo, repetimos, de moteros que han llegado hasta este punto, la caravana, la acompañan, es una larga caravana, la acompañan con globos blancos, por lo menos las cuatro cuadras de vehículos y motociclistas que con globos blancos han llegado hasta este sitio a expresar su solidaridad por el crimen de policías. Se acoló en Colombia Buenas noches, ¿por qué están acá? Esta mañana fue yo a los policías, ¿por qué? Vale valor, motovidad a los muchachos, fuerza, que el pueblo de Colombia nos acompañe. Estamos apoyando la violencia que se está presentando contra la Policía Nacional, que son los guardianes de la sociedad. Son los que nos protegen a diario y justamente están siendo asesinados. Estamos en contra de la violencia. Somos colombianos todos. Clujo de Parque Nacional Nosotros somos el Club Arcángel Street, que se está fundado desde el 2003, exactamente, y la oficina de la policía, es la muerte de Colombia directamente. Es afectar el país directo. Cada vez que se muere un policía, se acaba una familia. Eso se sabe siempre. Y estamos en contra de eso. Por eso estamos hoy con todos los clubes haciendo esto, apoyando a la policía. Son diferentes clubes de moteros, han llegado también muchas personas en vehículos hasta este punto. Se han instalado a esta hora frente al comando de la Policía Metropolitana de Neiva. Los globos blancos es el máximo símbolo de quienes acompañan esta caravana. El grupo de vehículos, de todos estos grupos que se han vinculado... A quienes llegan a esta hora de esta transmisión en vivo les contamos que hay una larga caravana de personas, de ciudadanos que han llegado a respaldar a la policía. Aquí frente al comando de la Metropolitana. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por venir el día de hoy hasta el comando de la Metropolitana. Ahora, ustedes, ustedes realmente tienen el apoyo... Habla el comandante de la Metropolitana, el coronel Diego Vázquez. Apoyamos todos sus grupos y cuenten con la Policía Nacional. Esto es un tema de país, esto es un tema de comunidad, es un tema de integrarnos, realmente de hacerle frente a lo que está pasando en el país. No permitamos que el país lo dañen los violentos, no permitamos que el país, las personas que quieren dividir, logren su cometido. Nosotros tenemos que unirnos como colombianos y les agradezco. Esto es un gesto bonito, es un gesto que creo yo es la primera vez que se ve en Neiva, que tengamos nosotros esta movilización. Muchas gracias, un aplauso para todos ustedes. Dios los bendiga. Muy amables. Con el Diego Vázquez, usted dice que es la primera vez, tal vez, que los ciudadanos... Porque es una fila inmensa, vemos tal vez cuatro cuadras, un poco más, de conductores que se trajeron sus carros, sus motos, globos blancos, flores blancas, para respaldar a la policía. Es la primera vez que de verdad vemos una movilización tan grande por todo lo que está ocurriendo en el país. Entonces un tema no es solamente la policía nacional, las fuerzas militares, la misma comunidad, nuestros líderes, lideresas que han sido asesinados de manera injusta, de manera arbitraria, por manos de la violencia, de la delincuencia. Nosotros tenemos que unirnos y además respaldar a esta comunidad que nos pide una policía que combata a estos actores criminales. No nos vamos a obligar, así lo ha dicho nuestro director de la policía. Tenemos todas las capacidades para combatirlos, tenemos todas las capacidades para hacerle frente a estas organizaciones narcotraficantes y terroristas. Y la policía lo ha demostrado a lo largo de esta década, a lo largo de este siglo, que nosotros tenemos como dar golpes contundentes contra ellos. La captura de narcotraficantes como Toniel, el abatimiento de narcotraficantes como Pablo Escobar, la captura de otros y desarticulación de otros carteles como el cartel de Cali, el mismo cartel de Medellín. La Policía Nacional es una policía que le ha ganado la partida a estos narcotraficantes, a estos grupos terroristas. Entonces esto simplemente es un respaldo de la comunidad, decirnos si confiamos en ustedes y nosotros vamos a responder a esa confianza. Cuando se mata a un policía, ¿se mata de aquí? Mata de la misma sociedad, el policía es hijo de esta sociedad, de estas tierras, el policía es hijo de aquí del Huila, del Tolima, es hijo de todas las regiones del país. Realmente le dan a familias humildes, las familias de los policías son familias humildes, familias que son de campo, que son familias que vienen de abajo, que son familias que quieren a sus hijos progresar, salir adelante. Entonces le hacen daño realmente a esa misma comunidad. Es el coronel Diego Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad de Neiva. A esta hora, en esta parte externa de la Metropolitana, se han ubicado, se han instalado, sí señor, con mucho gusto, se han instalado los policiales junto a este inmenso banner, este cartel que tiene la fotografía de los 36 policías que han sido asesinados en Colombia hasta este momento. Son hombres y mujeres, sus rostros aparecen en este banner, he dicho, hace un momento, y pues es el símbolo de las víctimas. Ahora las víctimas son los policías en Colombia y la sociedad los rodea, la sociedad los acompaña. La cantidad de personas que han llegado, repetimos, en carros, en motos, en caravanas, a rendirle el respaldo a la policía. Mi nombre es Rafael Delgado, soy uno de los directivos y líderes de Cultura Motor Neiva, la agremiación de clubes de carros y motos, deportes a motor de la ciudad. En el día de hoy, o en la noche, venimos a darle un apoyo, no de tristeza, mi coronel, y mi general, si en algún momento el director de la policía llega a ver esto, no es un apoyo de tristeza, de pobrecito los policías, sino es un apoyo de aliento, es un apoyo de aire, es un apoyo de sigan adelante, síganlo haciendo, que habemos personas que los necesitamos, y que los queremos, y que los respaldamos. Por eso hoy, Cultura Motor, con más de 800 personas de la agremiación, y nos quedaron haciendo falta, vinimos hasta aquí al comando a hacer la bulla, a presentar nuestro respeto, nuestra admiración, y nuestra necesidad de la Policía Nacional. Esta noche, mi coronel, toda la gente culta y deportistas, de motos, de alto cilindraje, mediano o bajo, y nuestros carros entusiastas, que compiten en velocidad, y que compiten en sonido, a nivel nacional, y que dan en alto el nombre del huila, esta noche los tiene usted a su disposición, todos sus hombres, y toda la Policía de Colombia, la tienen a su disposición, porque vinimos a presentar nuestro respaldo, y nuestro respeto, y a decirles, fuerza muchachos, ustedes son hombres de almas, pero tienen un arma más grande que la que portan en la cinta, y es colombiano como nosotros, que los respetamos, los seguimos, y los necesitamos. Viva la Policía Nacional, y mi coronel, Dios y Patria, que estamos por ahí. Gracias. 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 Y la cola está larga. El sonido de la trompeta en árbola, el sentimiento de despedida cuando alguien se va, ese sonido acompaña a esta hora, a la cantidad de personas que han llegado hasta la puerta del comando de la Policía Metropolitana de Neiva, a respaldar el trabajo y la misión de los policías. Hemos contado tal vez cuatro cuadras llenas, bloqueada esta avenida, la avenida Tenerife, con la cantidad de vehículos y de motos supletas, que han llegado hasta este momento, a respaldar a los policías. Hay varios grupos de moteros, aquí al igual que una cantidad, un número grande de carros, con banderas blancas, con globos blancos. Vamos. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!